Hola, espero que estéis bien. Como sabéis, en esta lista enseñamos el toque básico, así que aprendemos rápidamente lo fundamental y al mismo tiempo nos iniciamos en el acompañamiento al cante. En este vídeo vamos a ver la soleá, uno de los palos más importantes del flamenco. Bueno, ponemos la cejilla al 3 y para empezar podemos hacer esto que ya es típico, que despacio sería. Por cada bajo damos un arpegio tirando para abajo. Y al cierre, por si no lo sabes, es lo mismo, damos el bajo, la sexta, tiramos, y ahora cuarta, tercera, y segunda con golpe la madera. Aparte de esto, lo más importante sería la entrada, que sería así. Con esto le estamos dando entrada al cantador. Vamos a hacer la entrada despacio, sería la, con golpe la madera, sol, fa. Otra vez. Vale. Entre el principio y esta entrada, se suelen hacer el rajeo y el estribillo. El rajeo sería este. Y el estribillo sería. Vamos a ver primero el rajeo, que lo vamos a hacer con estos tres dedos, y subiendo. Eso es uno, ¿vale? Dos rajeos, subiendo el índice. Y ahora, un índice, y subiendo. En do séptima igual. Y ahora, un solo rajeo. Pero cuando vemos con el índice, ponemos el dedo aquí. Otra vez, ponemos el dedo aquí. Despacio. Y el estribillo, despacito, sería. Cuando hemos hecho esto, hacemos el ligado. Aparte de los tirones de entrada, que se hacen al principio del cante, o del toque, los otros tres elementos, el rajeo, el estribillo, y la entrada. Se pueden hacer a voluntad, independientemente de que se hagan falsetas o no. Estás tocando por solea y empiezas con los tirones. Y el cual de cerrajeo. Estribillo. Otra entrada. Otra entrada. Estribillo. Trajeo. Etcétera. La soleá tiene muchas formas respecto al cante. Pero por hacer el acompañamiento de una forma estándar, haríamos esto. Después de la entrada. Y ya está. La segunda. Y ya está. Y ya está. Pongo a considerar, me pongo a considerar, lo grande es que eso es mi pena, cuando va a terminar. Esto sería el ejemplo de una letra de soleá, para ampliar y aprender el acompañamiento de la soleá, debes escuchar cantes y vas doblando la guitarra manteniendo el compás. Bueno, espero que os sirva, me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones y hasta la próxima.